Como ya lo vio, hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra y por esto tenemos en la línea telefónica a Sandra Lazo. Ella es vocera de la campaña Comida Sana, Tierra Sana. Sandra, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias Ingrid por la invitación. Cuéntanos de qué va esta campaña Comida Sana, Tierra Sana. Bueno, esta campaña se trata precisamente de transitar hacia un modelo de agricultura ecológica. En este día es súper importante recordar el impacto de tener alimentos en nuestra mesa, que no solamente está costando efectos en nuestra salud, sino también está impactando en el medio ambiente. Porque el actual modelo de agricultura está basado en uno agroindustrial que utiliza de forma masiva e indiscriminada sustancias como fertilizantes sintéticos y plaguicidas, que nosotros recientemente publicamos un informe precisamente cómo estas sustancias están dañando a los ecosistemas, no solamente están siendo aplicados en los campos de cultivo y están erosionando la tierra, sino que además están filtrando, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes sintéticos, llegando a los cuerpos de agua, como ríos, lagos, a las lagunas y hasta el mar. Y cómo esto está sobrefertilizando otros ecosistemas, está aportando nutrientes como el nitrógeno y el fósforo a este tipo de cuerpos de agua y por lo tanto crecen especies de algas. Esto es muy importante porque estas algas pueden crecer y depende de la cantidad, pueden incluso liberar toxinas. Y una vez que estas algas se mueren, acaban con el oxígeno en esa zona y no permiten que otras especies sigan viviendo. Y es cuando se generan las zonas muertas. Entonces nosotros consumimos alimentos, pero muchas veces no vemos el impacto que hay detrás de este modelo de producción. Es por ello que con la publicación de este informe, también estamos haciendo pública una petición a la industria alimentaria, ya que los estados que más producen alimentos abastecen a esta industria y estamos haciendo un llamado directamente a BIMBO, que se encuentra en el 99% de los hogares mexicanos y que tiene en sus manos la oportunidad de impulsar una agricultura ecológica que garantice alimentos de mejor calidad para las personas que lo consumen y también disminuir la mancha que hay detrás del actual modelo agroindustrial. Sandra, ¿y cuáles serían las estrategias que ustedes sugieren que podamos seguir los ciudadanos como tal de a pie y también en políticas públicas? Las propuestas que nosotros hacemos en materia de políticas públicas es que se incentive el modelo de agricultura ecológica, que se impulsen los apoyos hacia la pequeña agricultura, que se busque regular también la aplicación de estas sustancias. En México no hay un monitoreo, no hay una investigación que esté evaluando cómo estos agrotóxicos están impactando en el medio ambiente por parte de las autoridades que les compete hacerlo. Al contrario, son organizaciones de la sociedad civil, son investigadores independientes que están evaluando este tipo de impactos porque están viendo la gravedad del asunto. Al año estamos generando 30 zonas muertas en el mundo y esto es muy preocupante porque en un planeta que es caracterizado por su agua, el planeta Tierra, el planeta Azul, está amenazado por convertirse en uno viscoso. Y por el otro lado tenemos también un llamado a toda la gente a que en un día como este reflexiones sobre lo que hay detrás de sus alimentos, los invitamos a visitar nuestro sitio web que es www.greenpeace.mx. Sembremos juntos, donde puede actuar también para pedirle a la industria alimentaria y para informarse sobre algunos tips para transitar hacia un consumo ecológico, un consumo responsable que les garantice comida sana en sus platos. Pues agradecemos muchísimo esta comunicación, Sandra Lazo, vocera de la campaña Comida Sana, Tierra Sana. Esperemos estar en contacto contigo muy pronto para seguir empujando, por supuesto, estas iniciativas. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y en más información... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.